Y muy buenas a todos, si estás aquí es porque se hace mi canal La Japerona El día de hoy venimos con... venimos Vengo con esta sección de Japón Profundo otra vez Porque amo esta sección y aparte tuvo muy buena acogida la vez pasada que lo hice Entonces lo decidí hacer de nuevo Me encanta esta sección de verdad porque siento que ustedes pueden conocer cosas nuevas Cosas que no se narran mucho por ahí Entonces siento que les enseño cosas que son distintas Y eso me gusta la verdad Me he dado este... estoy investigando sobre un caso un poco... Un poco creo que más fuerte que el anterior Así que no voy a poner ninguna imagen explícita Pero si eres una persona sensible pues no te recomiendo ver este video Y sin más preámbulos vamos a comenzar Primero que nada Japón es un país muy... para muchas personas muy raro A veces tiene cosas muy oscuras que no son contadas en el mundo Que se queda dentro de Japón Pero son cosas también muy interesantes que pasa en la sociedad Y que no sé si en otros países también se llega a suceder todas estas cosas Pero este... supongo que sí, pero no sé si a este grado en sí El día de hoy vamos a hablar sobre los bebés que son abandonados En lugares X dentro de Japón Pero más me voy a centrar en unos lugares donde se suele frecuentar mucho Primero que nada les voy a explicar Este... que en Japón Todas las estaciones Todas las estaciones de buses La mayoría de los centros comerciales Tienen lockers Lockers son... no sé si está bien dicho O casilleros Son donde tú metes la moneda Agarras la llave Metes tus cosas y quitas la llave Y por lo tanto se quedan ahí tus cosas Hasta que tú regreses de nuevo El sistema de acá en Japón De los casilleros es un poco más distinto Ya que también hay muchos tamaños Varía un montón Entonces depende del precio Puedes dejarlo dos días, tres días Y obvio que si te pasas Pues tienes que pagar el monto que te has pasado Para poder abrir y recoger tus cosas Acá se llama Coinlocka Y es súper común Es muy utilizado para los turistas Para las personas que están viajando dentro de Japón también Sobre todo para dejar tus cosas en las estaciones de trenes Hay de todo tipo de tamaño Pequeño, mediano Y grande para las maletas en sí Esta historia del Coinlocka Comenzó en Shibuya, Tokio En un centro comercial Donde se encontró un bebé Recién nacido Enrollado con papel periódico Y con una bolsa Este bebé Este bebé estaba dentro del locker Ya obvio que estaba en estado de descomposición Y pues obvio que la persona que lo hizo fue detenida Porque se halló las huellas digitales Y pues fue detenida Pero ahí fue donde comenzó todo Esta historia se hizo en su tiempo Muy famosa Por lo tanto Se puede decir que incentivó Mucho a las más personas En realizarlo Con los demás bebés Que no querían tenerlo Etcétera El caso más fuerte y sonado Es sobre Ibaraki En Japón Ibaraki En una estación de bus Una mujer De 31 años Que acá sí me aparece el nombre Que se llama Miyuki Nagamine De 30 años Ya Es una señora Que pudo haber tenido el bebé Donde esta señora Lo que hizo fue Irse al hotel más cercano Dio a luz Y lo que hizo con la criatura recién nacida Fue Meterlo al locker Cuando se halló Después de casi un mes Se dice que había un olor terrible Por esa zona Por lo tanto Las personas que limpiaban la zona Estaban muy extrañados Pensaban que había Se estaba pudriendo algo Que pensaban que se estaba pudriendo Algún tipo de alimento Por lo tanto Al principio No le hicieron tanto caso Pero el olor Se volvió tan insoportable Que decidieron llamar Al 110 Que es a la policía Acá en Japón Y les contaron Lo que pasaba Y la policía acudió Y abrió el locker Y se encontró Con el Con la criatura Y recién había nacido Por lo tanto Tenía un acuerdo Umbilical Esta historia Fue Muy Trágica Por el hecho Del tiempo Que se dejó Dentro de este bebé Fueron más de dos meses Esto sí Este La verdad es que Yo no me puedo imaginar Como esa señora Después de haber Dado a luz Va A un locker Y mete dinero Y pues Mete a su hijo Es como que Wow Creo que este tipo de cosas Sonaron mucho en Japón En su año Obvio Ahora ya no tanto Que ya no solo era Con los lockers Sino Había Personas que Dejaban a los niños Dentro del Basurero De un centro comercial Porque como el centro comercial Es muy grande Y su basurero También es inmenso Los dejaba dentro de ahí O Personas que los dejaban Dentro de los bosques Personas que los dejaban En el río Etcétera Etcétera Incentivó mucho Este tipo de cosas Ya que La sociedad japonesa Es como que muy Creo que no es solo La sociedad japonesa Pero cuando ven Hagan las noticias Como que Informa a las personas Sí Pero también Da ideas Y eso es como que Súper Wow Bueno Creo que en todos Los países Pasan Fue muy impactante Lo de CoinLoka Y creo que Para las más partes Del mundo Es muy impactante En sí Se dice que Cuando les preguntaban A las personas Que hacían esto Les preguntaban Por qué lo hacía Les decía Que era porque No tenía dinero Para mantener Este hijo O les decía Que Es su hijo Y por lo tanto Ellos Ellas Tenían la decisión De poder Quitarle la vida O no Tenía esa decisión La verdad Es que Me parece Súper Súper Descabellado Lo que dicen Estas señoras Y también Lo más preocupante De estas mujeres Supuestamente Que abandonan A sus hijos Dentro del Flocker Era que No tenían Un padre Definido en sí No sabían De quién Era el hijo No querían ser Juzgadas Por la sociedad Entonces Preferían meter Al hijo Dentro de Este tipo Del Flocker Es como que Una historia Súper No sé si solamente Ocurre en Japón Pero la verdad Es que En Japón En su tiempo De Shoba Entre los años 1970 Por esa época Fue un poco Sonado Estos casos Y Ahora Hoy en día Ya no se ve tanto Hoy en día Creo que la gente Es un poco más Precavida A la hora De querer O no querer Tener hijos Pero parece Que en esa época No tanto Por algo Hubo muchos casos De estos Estos tipos De casos Inspiró A muchas Inspiró A muchos Creepypasta También Inspiró A algunas Canciones Que las pueden Ver en YouTube Y en la red Y de verdad No sé Se me parece Un tema Muy fuerte Para algunas Personas Pero es que De verdad Quería No sé Cómo Explicar Este tema De verdad A mí me dejó Un poco Yo lo conocí Desde hace tiempo Pero ahora Que lo vuelvo A investigar Un poco Más profundo Me deja Me deja Un poco Este Como que Psicoseada Cada vez que paso Por un locker Ahí en Shibuya O Cerca de mi casa Pues Me psicosea Un poco En plan No pasa No pasa Quizás No está pasando ¿Verdad? Entonces Creo que Me dejó Un poco Tocada En ese aspecto Sobre los 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 Coin Roka Baby Y pues Nada chicos Aquí termina Esta historia A mí me encantó Investigar este tema Es un tema Ya Muy antiguo Acá en Japón Pero quería Darlo a conocer Y pues Nada chicos Los quiero un montón No te olvides de seguirme En todas mis redes sociales Tengo Facebook Twitter Instagram Etcétera Te las voy a dejar Abajo en el link De la descripción Si te gustó este video No te olvides de compartirle Dale like Y pues nada chicos Comenten Que quisieran que Hagan el próximo video Si les gusta esta sección O no Y pues Los quiero un montón Y los veo en un próximo video Bye bye Chau Chau